Quiero preguntarle a Carlos Rojas, que es coordinador del Comité de Campaña del PP de Andalucía sobre estas cuestiones. Señor Rojas, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Estamos precisamente hablando sobre este asunto de los seres, sobre las interferencias en campaña electoral y hemos visto cómo en Andalucía se pospusieron las declaraciones de Chávez y Griñán a una vez que concluyeran ese proceso electoral. ¿Usted está de acuerdo en que se interrumpan? Bueno, es muy respetuoso con las decisiones judiciales y, por tanto, las que hayan tomado me parecen respetables y evidentemente son las que son. Bueno, pues señor Rojas, quiero preguntarle yo por esta declaración, por fin, del presidente Chávez, que tanto se dice va voluntariamente, voluntariamente, pues para ir voluntariamente ya ha tardado y ya ha tardado en dar explicaciones. ¿Usted cree que hay indicios racionales, como ha visto la justicia, de criminalidad en la actuación de los ERE, en el reparto del dinero de los ERE, por parte de su máximo responsable en la Junta de Andalucía, que es el señor Chávez? Bueno, mire, es evidente que la instrucción así lo ha dicho. Ha dicho con claridad que esos indicios son muchos, no son tres, cuatro indicios, sino que son muchos, son acumulados. Ha habido una investigación muy extensa, como todo el mundo sabe, en el asunto de los EREs y se sigue viendo que se trata, efectivamente, de un gran fraude, como ha terminado por reconocer el propio señor Greñán. No puede haber un gran fraude si detrás no hay un gran plan. Y ese plan, según todos esos indicios que nos dice la instrucción, estaba urbido en el propio seno de la Administración de la Junta de Andalucía, que durante años ha estado manejando fondos públicos opacos. Por tanto, lo que salga de los tribunales, una decisión que responde a la justicia, evidentemente, que va a dirimir si hay responsabilidad penal o no la hay. Todos esos indicios, como digo, son muy potentes, pero será la justicia la que, en su sentencia, pues tenga que dirimir esa responsabilidad. Lo que está claro es que hay una responsabilidad política como una catedral de grandes que recae sobre toda la organización del Partido Socialista en Andalucía durante estos años, sobre una forma y un estilo de gobernar y gestionar las políticas públicas, de aquella manera que estamos viendo con el asunto de los EREs. Y esa responsabilidad política, primero, no termina con Chávez y Griñán. Es una responsabilidad que se extiende a toda una forma de gobernar del Partido Socialista en Andalucía. Y luego que es evidente que esa responsabilidad política afecta, obviamente, a Chávez y a Griñán hasta el punto de que les tendría que impedir estar en un escaño refugiándose en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Es decir, que tendrían que haberlo dejado hace mucho tiempo. ¿Usted ha declarado que Chávez y Griñán, supongo, son las X de los EREs en Andalucía? Bueno, yo lo que dije ayer es que esperábamos que el señor Chávez nos dijera quién es la X del caso de los EREs. Porque es un caso que hemos estado analizando en todo este tiempo, desde aquella comisión de investigación, allá por el año 2012, hasta ahora, toda esa instrucción, como digo, es muy grande. Y hemos visto muchísimas cosas de esperpento aquí en Andalucía en este tema. Hasta el punto de la propia presidenta de la Junta de Andalucía, la señora Díaz, comparar a la instructora del caso con la Inquisición. Pero fíjese el respeto a la separación de poderes que hay muchas veces en las declaraciones de los dirigentes públicos socialistas, donde han creído que podían hacer lo que les venía en gana. Donde hay un caso ahora que es muy similar al caso de los EREs, que tiene una hoja de ruta en la manera de gestionar los fondos públicos muy similar, que es el caso de los fondos de la formación, que está ya por 3.000 millones de euros de fraude, que está siendo también investigado por la justicia. Y los patrones son muy, muy similares, porque están cargos públicos del Partido Socialista, ex consejeros del PSOE, implicados por todo este caso de la formación, y además la opacidad en la manera de gestionar los fondos públicos, y el fraude en esa forma de gestionar los fondos públicos. Lo he estado escuchando antes, cuando estaba declarando, cuando hablaba en aquellas declaraciones del señor Chávez, de su responsabilidad. Y hay que aclarar una cosa, que además se ha hablado durante todo ese tiempo, fíjense, y quiero dejar muy claro, el artículo 9 de la Constitución habla de la publicidad de las normas. Las normas tienen que ser públicas, tiene que haber concurrencia. En el caso de los EREs, veo precisamente un fondo de restiles, un fondo opaco, para no publicitar esas normas, no se publicaban, no había normas, no estaba publicada en ningún sitio, no se publicaba en el BOJA. La verdad es que el dinero se da de forma totalmente opaca, y se gestionaba desde el seno de la administración de la Junta de Andalucía. Esa es la clave de la bóveda, de todo el sistema operativo de los ERE, donde no había ningún tipo de concurrencia competitiva, es decir, que se llegaba y se le daba a la empresa que le daba la gana, a la empresa amiga o a la empresa del ex alto cargo del dirigente socialista, porque ese era el patrón, ahí se daba ese dinero, y no había ninguna concurrencia, no podía otra empresa que tuviera dificultades en ese momento ofertar para tener la posibilidad de esa subvención y ayudar a esa empresa. No podía hacerlo porque no conocía esa ayuda, porque se daba de forma totalmente opaca. Esto que acaba de decir usted, señor Rojas, me parece la clave, como usted dice, de bóveda, es absolutamente definitivo. Como es verdad que empresas en situación precaria y pasándolo mal con la crisis y antes de la crisis, porque aquí viene antes de la crisis, evidentemente ha habido muchísimas, pero no tenían forma de acceder a esas ayudas porque no se publicaba el circuito para que todas acudieran a recibir las ayudas en las mismas condiciones, y eso es gravísimo. Y ahí hay un quebranto gravísimo que no ha podido ser contestado por los dirigentes socialistas ni pudo serlo por el señor Chávez o el señor Griñán. Hay una declaración clave, que yo considero clave, y tuve la oportunidad de dirigir en el interrogatorio al señor Griñán, y bueno, cuando se le preguntó efectivamente eso, oiga, ¿usted considera que es normal que el dinero se diera a empresas de forma totalmente opaca y las empresas que no tenían la oportunidad de conocer esas subvenciones que se estaban dando, esas ayudas que se estaban dando por parte de la Junta de Andalucía? Se producía un quebranto en su derecho, en las normas, lógicamente, se producía un quebranto en las reglas del juego que no se supo explicar de ningún momento el señor Griñán que daba por bueno este método, que esto es lo grave del asunto. ¿Cómo se puede dar por bueno un método donde a dedo se está colocando el dinero público de forma totalmente desfondrada? Al final, eso lo que lleva es directamente a la corrupción, como hemos visto. Claro, y no una o dos veces, sino durante años y de manera reiterada, era el único circuito para conseguir esas ayudas para hacer un ERE en Andalucía. Carmen. Hola, buenas tardes. Una cosa, usted ha sido alcalde de una ciudad importante, de Motril, ¿usted cree que en su ayuntamiento un concejal tendría la capacidad de sacar del presupuesto una partida y después hacer con ella lo que hemos visto con los ERE? O sea, ¿usted eso lo concibe? ¿Usted que ha dirigido una administración que no haya un consejo de gobierno donde eso se decida claramente? Yo le cuento mi experiencia. Yo tenía, por ejemplo, a todos los concejales perfectamente advertidos que había que ajustarse al presupuesto y que no se podía dar ningún tipo de actividad económica desde su concejalía que no estuviera constreñida al presupuesto. Y, por supuesto, con el visionado siempre en cualquier transferencia de crédito del interventor del ayuntamiento. Y eso era una norma que nadie se podía saltar. Tanto me extraña mucho la forma de proceder que ahora están diciendo que no conocían. Es muy extraño cuando había tanto dinero público gestionado de esa forma en la Junta de Andalucía cuando había tantos casos como estamos viendo luego en la investigación se ha visto. Y esa forma de proceder es muy difícil. Y fíjese, y le digo otra cosa más, si hubiera un reparo en el ayuntamiento que yo gobernaba en este caso que gobiernan muchísimos alcaldes y metamente el reparo le llega al alcalde porque hay una situación que pone de manifiesto de quebranto de fondos públicos del interventor y eso es algo grave que se puede estar de acuerdo o no, o se puede rebatir o se puede alegar pero evidentemente eso se tiene que conocer. Aquí lo grave es que como se ha puesto en manifiesto Griñán recibió hasta 17 notificaciones de la intervención general diciéndole que se estaban dando los fondos públicos de manera totalmente regular y no actuó, no tuvo ninguna actuación ante esa advertencia. fíjese y antes y esto me parece importante ponerlo en manifiesto porque nos traslada al presente el caso que decía que es un caso gemelo al caso de los ERE la forma de proceder el caso de los fondos de formación quebranto de dinero público descontrol por parte de la Junta de Andalucía se da a la situación que esto, bueno o conoce poca gente o hay que recordar constantemente que hay informes de la intervención de la Junta de Andalucía de junio del año pasado es decir y en el gobierno de Susana Díaz que advierten a la Junta de Andalucía de quebranto de fondos públicos en los cursos de formación esos informes los hemos solicitado nunca han llegado al Parlamento no se sabe dónde están no se sabe qué ha hecho la consejería y la presidenta con ellos y están advirtiendo de irregularidades de los fondos públicos aquí se ha tratado siempre de tapar todas estas irregularidades en lugar de luchar contra la corrupción que es lo que se tendría que haber hecho y no se ha hecho Señor Rojas buenos días soy Isabel San Sebastián una pregunta política tanto Podemos como Ciudadanos han condicionado cualquier apoyo a Susana Díaz para permitirle gobernar la Junta al cese de Griñani y Chávez en los cargos que ocupan en el Senado ¿usted cree que el PSOE va a entregar esas dos cabezas para poder gobernar Andalucía o va a gobernar Andalucía sin entregar esas cabezas? ¿cómo cree que va a quedar esto? Bueno, todo eso lo tendría que responder la señora Díaz yo no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar sinceramente se lo digo porque se ha producido una situación un sudoku como yo decía ayer que lo ha creado la señora Díaz y lo tiene que resolver ella lo que no es razonable es que en cada declaración la señora Díaz le eche la pelota a los demás de que le formen su investidura si ella decía hace unos días que iba a gobernar en solitario y le decía a los cuatro vientos ahora resulta que no puede ni garantizar su propia investidura y estamos ante una situación que ha generado la irresponsabilidad política de la señora Díaz Pues Carlos Rojas coordinador del Comité de Campaña del PP en Andalucía muchísimas gracias creo que del Partido Popular yo creo que